Pero prefiero callarme y respirar un nuevo aire No tengo ganas, no mereces la pena Que te diga lo que pienso a mi manera Tan solo quiero que recuerdes todo lo que prometimos Y fíjate que ironía, que todo queda en el olvido Que nada vale lo lamento, las excusas y tus palabras Utilizando la reproche y un castigo que me mata De vueltas en el ojeción que conmigo no se juega Y quédate con tu orgullo y con todo lo que quieras Porque a 20 años luz estoy de ti A 20 años luz sin nada que perder Y mucho que decir Pero prefiero callarme y respirar un nuevo aire Porque a 20 años luz estoy de ti A 20 años luz sin nada que perder Y mucho que decir Pero prefiero callarme y respirar un nuevo aire Porque a 20 años luz sin nada que perder Y mucho que decir Y mucho que decir Con el mar que se crece muere la ola Muere la ola Muere la ola Con el mar que se crece muere la ola Tiritiriti trairo trairo Muere la ola Muere la ola Y así son los amores Muere la ola Tiritiriti trairo trairo Tiritiriti ahora En un abrazo mira primo En un abrazo En un abrazo Se mande con el rosa y en un pedazo Como el viento apacible Que se serena Que se serena Que se serena Como el viento apacible Que se serena Tiritiriti trairo trairo Que se serena Que se serena Que se serena Que se serena Tiritiriti trairo trairo Que se serena Que se serena En un abrazo mira primo En un abrazo En un abrazo Se mande con el rosa y en un pedazo En un abrazo Como la lluvia fina Que va calando Que va calando Que va calando Como la lluvia fina Que va calando Tiritiriti trairo trairo Que va calando Que va calando Esa fuerte tormenta Que va calando Tiritiriti trairo trairo Que va calando Y va calando Y va calando Que este abrazo mira primo En un abrazo En un abrazo Se mande con el rosa y en un pedazo Como la gota fría Sobre la roca Sobre la roca Sobre la roca Sobre la roca Tiritiriti trairo trairo Sobre la roca Sobre la roca Tiritiriti trairo 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 Sobre la roca Sobre la roca En un abrazo mira primo En un abrazo En un abrazo Se mande con el rosa y en un pedazo Vivo encadenada Leyes de moralidad Ya no aguanto más Esta lucha entre el bien y el mal Vivo navegando entre dos aguas Intentando casi puertas Tiritiritis